Soy Clara Zurmendi, jugadora del equipo nacional de badminton. A los Juegos de Tokio me voy a llevar la maleta oficial, que es esta que tengo aquí, el raquetero y la mochila que me den. Bueno, pues lo que nunca puede faltar en mi maleta es la ropa de competición, obviamente, las zapatillas, raquetas, todo lo que necesito para competir y luego, en cuanto al neceser, las horquillas y el material para peinarme, ya que el moño es algo muy importante para mí. Pues no suelo llevar, no tengo ningún amuleto concreto que suela llevar, pero alguna vez, depende de la competición, sí que algo personal suelo llevar. Pues en esta ocasión sí que es verdad que mi familia siempre me apoya mucho en todo, entonces, pues bueno, voy a llevar una foto. Y bueno, los libros en mi caso también son una parte muy importante, ya que mi familia tiene una librería y siempre viajo con libros. Y en este caso, pues bueno, voy a llevar un libro, una recomendación de mi abuela, que espero que me dé buena suerte. El pasaporte, bueno, ambos pasaportes ahora mismo son fundamentales y es algo que espero que... y no puede olvidarse en la maleta. Pues el ordenador lo suelo llevar más que nada por si me hace falta, porque lo que más suelo hacer es leer o escuchar música, que al final la escucho por el teléfono móvil. En este caso me voy a llevar este altavoz de música que me pondré antes de los partidos y a ver si me da esa motivación extra. La verdad que es un poco amplio mi repertorio. Antes de competir, pues suelo escuchar reggaetón, electrónica, algo que me motive, y luego también, pues, escuchar música indie o jazz, lo que sea. Pues suelo llevar, depende de la competición, entre seis y ocho raquetas. Camisetas para jugar, a veces suelo llevarlas justas, pero unas seis o ocho también. Y en este caso también tendría que llevar la equipación oficial del Comité Olímpico.